Angelo, ven acá a grabar a Lolo, para yo ayudar a Lolo. No le hagas así. Yami, no le vayas a dolar las válvulas, déjalo así. Va a tener que hacer lo mismo que se le hizo al de Lolo la otra vez. ¿Te acuerdas? No, 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 no. Estos son los submarinos de Leyland.